La alcaldesa Angélica Sosa responde a este informe. Lady Peña nos cuenta más detalles en vivo. Adelante. Así es, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en la alcaldía, el lugar donde la alcaldesa Angélica Sosa brinda un informe acerca de las finanzas municipales. La alcaldesa Angélica Sosa brinda los estados financieros que tiene el gobierno municipal. Garantizar que esta es una ciudad que ha manejado de una forma extraordinaria, responsable a la cabeza del ingeniero Percy Fernández, los recursos. Si nosotros nos vamos a una página oficial, la deuda que tiene el gobierno autónomo municipal, estos al 30 de marzo, son 997.771.223.47 millones de bolivianos. Ahora voy a indicar cómo se componen los estados financieros en un gobierno. El año 2005, la deuda que encontró el ingeniero Percy Fernández a proveedores, obras y servicios en un FOA de 500 millones, excedía los límites permitidos por ley, que es el 200%. Encontramos un 221%. Habían pagos que se adeudaba a gastos, que por ley no deberían ser Caja Nacional de Salud y varios, ASP, seguro de vejez. Y el servicio a la deuda permitidos un 20%, encontrando un 44%. Hoy, 2021, el plan operativo anual son 2.687 millones de bolivianos. El índice, como digo, permitidos 200%, nuestro índice es 117%. Nuestro servicio a la deuda, el índice permitidos hasta el 20%, es el 11.10%. Si tomamos en cuenta los créditos internacionales que aún no figuran en el sistema porque no han sido desembolsados. Si la nueva autoridad no ve necesario que estos créditos vigentes entren al gobierno municipal, esto le baja el 8.5% que estaríamos por debajo del 20% vigente. Los créditos vigentes, como estaba comentando, y que figuran en el sistema de la deuda de 997.771.223, se pagan el servicio a la deuda que está en el plan operativo anual un 5% y están presupuestados, son deudas a más de 20 años, lo que hace que de cada 100 bolivianos, 6 bolivianos vayan al servicio de la deuda, 19 bolivianos vayan al pago de servicios, gastos corrientes del gobierno municipal y 80 a gastos de inversión, obras, servicios. Por eso la ciudad supera en estos 16 años 49.270 obras, servicios y cuadras pavimentadas. Quiero también expresar con mucha responsabilidad, se ha venido gestionando a través de la ley de transición que decía 5 días antes y 5 días después ya he mostrado voluntad. Si le va bien al gobierno entrante, le va bien a Santa Cruz, más aún si tomamos en cuenta una pandemia, venimos trabajando 36 días. Esto es lo que debo informar a la ciudad de Santa Cruz de la Tierra. Tenemos un buen estado financiero, tenemos índices menores por arriba de la, por abajo de la mitad de los permitidos. Es más, si la nueva autoridad rechaza los créditos internacionales que son muy favorables a menos del 1% de interés, sigue siendo un gobierno con la capacidad de endeudamiento. Y para que entienda un vecino, si yo saco un crédito a 20 años y si gano 5.000 bolivianos, debería pagar de forma anual, como paga el gobierno municipal, el 6% de mi sueldo, para que el resto me sirva para vivir, para hacer las compras, para educar a mis hijos. Esto nos da tranquilidad como gobierno municipal. Así mismo expresar que respecto al 2020, el gobierno municipal ha recibido 1.100 millones menos de bolivianos, esto es el 29% menos. Aún así, no detiene el pago de sus servicios, el pago de obras, el seguir avanzando, las asociaciones públicas, privadas que se hacen con contratos de pavimentos, y una acción que hace que Santa Cruz no deje de crecer. Es importante seguir manteniendo... Muy bien, ahí estamos escuchando el informe de la alcaldesa Angélica Sosa sobre la deuda actual del municipio. Gracias, Leidy.